Hola, mi nombre es Gladimil Malavé. Trabajo como asesora financiera para Renaissance Community Loan Fund y aquí estoy con mi cliente Pablo. Hola Gladimil, me gustaría saber acerca del programa, qué ofrece el programa. Nuestro programa ofrece preparación crediticia, tenemos un departamento excelente de crédito y préstamo y también tenemos gastos principales para comprar tu primer hogar. Oh, ok, interesante. ¿Y cómo puedo comenzarlo? El primer paso va a ser ir a nuestro website www.rclfms.com, le vas a dar clic a la parte de préstamo y luego vas a entrar a hacer tu aplicación corta. Después de eso enviaremos un paquete para completar y empezaremos tu proceso. Y Gladimil, una pregunta, ¿cuánto tiempo debo estar en el programa? Todos los clientes son diferentes. Todo depende de tu crédito, todo depende de cómo estés al entrar al programa. Hay varios pasos para seguir. Si estás lista para préstamo, vas a ir al departamento de préstamo y ellos te darán tu preaprobación. Si no estás listo, trabajarás con nosotros hasta que estés listo crediticiamente. Ok. Y Gladimil, una pregunta. ¿Y si en el pasado yo estuve en su programa, pero me retiré por falta de ingreso? ¿Cómo puedo volver a empezar? Sería el mismo proceso. Volverás a entrar a nuestro website, vuelves a llenar la aplicación y nosotros, si el expediente aún lo tenemos, volvemos a iniciar todo desde el principio. Escuché que ustedes también ofrecían clases. ¿Puedes decir un poquito acerca de eso? Sí. Ofrecemos varias clases. Ofrecemos una clase de salud financiera. También ofrecemos una clase para primeros compradores y una clase para después de la compra de tu hogar. Oh, interesante. ¿Y cuánto es el costo de ellas? Las clases son completamente gratuitas. No tienes que pagar nada. Solo te registras en nuestro website. Y cuando estés listo, te podremos dar la clase que deseas. Oh, ok. Gracias. Y pregunta, ¿por qué las clases son tan importantes y útiles? Para mí las clases son herramientas para toda una vida. Básicamente, todo lo que aprenderás en esas clases va a ser tu proceso en la compra de tu hogar. Primero, ¿cómo empiezas para establecer tus finanzas? Segundo, ¿cómo lo haces después de haber comprado el hogar? Y tercero, ¿te guías hacia el proceso correcto durante todo el tiempo de tu hipoteca? Escuché que es necesario o importante la inspección en mi hogar. ¿Te puedo decir el por qué? Sumamente importante. La inspección te dará detalles en lo que hay en ese hogar que tú vas a comprar. Además de los detalles, te asegurarás que no vas a entrar a una casa incorrecta, que resulten problemas a lo largo del tiempo. Oh, wow. Tengo otra pregunta. Y perdón que te haces tantas preguntas para necesitar saber. ¿Qué es una tasación? La tasación se utiliza para determinar el valor de tu hogar. Se utiliza para ver las comparaciones que hay en el mercado. ¿Y es requerido la tasación? La tasación sí es requerida por el prestamista. Ellos quieren corroborar y estar seguros que la casa que vas a comprar vale lo que está estipulado.